Alabanza a Ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a Ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, mi elegido, escúchenlo. Alabanza a Ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a Ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a Ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria.